¡Uff! ¡Vaya sorpresa! ¡Salimos primeros! ¡Hemos hecho pole, amigo! Vamos a ver... Pero si viene Carderay, tío... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Curva brutal! ¡Gracias! ¡Madre mía, Nabo! ¡Madre mía, Nabo! ¡Que lo está haciendo! ¡Madre mía, Nabo! ¡Que lo está haciendo! ¡Se la lleva a niño! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Lo que ha hecho el español, amigo! ¡Lo que ha hecho el español, amigo! ¡Repito! ¡Lo que ha hecho el español! ¡Rabón, Nabo! ¡Engrandeciéndose! ¡Hinchándose! ¡Endureciéndose! ¡Ahí lo tienes! ¡Puño en alto, amigo! ¡Nabo! ¡Yeah! ¡Brutal! ¡Gran trabajo! ¡Gran trabajo!